En la antigüedad, el filósofo Aristóteles encontró una respuesta para el interrogante sobre el origen de la vida en la generación espontánea. Él proponía que la materia inerte presentaba un principio vital que si se daban las condiciones necesarias, daba origen a la vida. Él había hecho algunas observaciones, como por ejemplo, había observado un charco con agua y había observado que en su interior había peces y que después de un tiempo de sequía, si el charco se secaba, no quedaba materia viva, según su observación. Pero luego, al reanudarse las lluvias y generarse nuevamente el charco, aparecían nuevamente peces. Él proponía que estos peces se habían originado a partir del barro. Es decir, que Aristóteles proponía que aquella materia que no tiene vida, que es inerte, puede dar origen a la vida si se presentan las condiciones adecuadas, pues tendría un impulso vital que permitirían el origen de la vida. Estas ideas que quizás hoy parezcan ridículas deben ser entendidas dentro del contexto histórico y del conocimiento científico de cada época. Y fue una idea que se mantuvo durante mucho tiempo y fue difícil de desterrar.